Música Me llamo Jacobo Parraje, soy de Madrid, tengo 54 años. He vivido casi siempre en Madrid, aunque luego contaré un poco, pero también he vivido fuera de España, lo cual tiene que ver con la historia que voy a contar, porque uno cuando viaja se le abren los ojos, los oídos, pero también el espíritu y para eso es muy importante y eso en mí ha sido muy importante. Soy licenciado en gestión comercial y marketing, toda mi vida profesional o casi toda mi vida profesional la he dedicado al mundo del marketing, he desarrollado proyectos dentro y fuera de España. Mi primera experiencia profesional fue en Inglaterra, donde estuve tres años y luego ya volví a España. He trabajado en cinco multinacionales, acabé montando mi propia empresa, que es verdad que no duró mucho, lo cual es interesante porque tiene que ver también con lo que voy a compartir hoy. Y ahora mismo, desde hace cinco años, he desarrollado mi marca personal, JPR, desde la que comparto en mi vida profesional, lo que hago ahora, que es sobre todo dedicarme a las personas. Fíjate, a los 50 años, 49 años, encontré algo que es importante encontrar, que es la misión en mi vida y de eso vamos a hablar hoy, tiene bastante que ver con lo que voy a contar hoy. A mí me encanta describirme como un soñador, me encanta cumplir con distintos sueños, proyectos, creo que la vida es mucho más interesante si le metes aventura y desde luego soy un convencido de que jamás tenemos que apagar nuestra curiosidad por aprender, lo que significa también nunca olvidarse del niño interior que tenemos, y este niño interior nos va a acompañar a meternos en aventuras, en tomar decisiones a veces de riesgo, pero yo creo que también a vivir una vida más plena. Todo parte un poco de una mala noticia, a los 28 años me diagnostican sin previo aviso, yo jamás había tenido nada fuera de una gripe común, me refiero en cuanto a salud, era más o menos deportista, era un chico sano y a los 28 años me diagnostican una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante, es una enfermedad que es difícil de pronunciar, pero más difícil todavía de asumir, es una enfermedad crónica, reumatológica, crónica quiere decir que la voy a tener toda mi vida, a los 28 años a alguien que era un soñador, como he dicho hace un minuto, le dicen, tienes una enfermedad que va a ser muy dolorosa, de la que no te puedes deshacer y que vas a tener que aprender a gestionar el resto de tu vida, pues de alguna manera te cambia la vida. Incluso hubo alguien que me dijo, creo que nunca más vas a poder hacer deporte y sobre todo otro paciente, no un médico, esto es importante, pero sí un paciente de espondilitis, me llamó y me dijo, me entero que tienes espondilitis, tú y yo vamos a acabar una silla de ruedas. Es decir, a los 28 años se presenta la posibilidad, no la certeza, pero sí la posibilidad de acabar una silla de ruedas. Esto hace que tu vida cambie, hace que cambie en muchos sentidos, cambia en lo práctico porque tienes que empezar a levantarte con dolor todos los días de tu vida, en mi caso durante 12 años, he tenido que dormir sentado 6 años y te cambia también en tu parte emocional y desde luego te enseña que tienes que adoptar una actitud determinada para seguir adelante en el camino del dolor, abrazar el dolor. A mí me gusta decir, yo me he hecho amigo de mi dolor porque es parte de mi vida y también te cambia un poco la perspectiva de la vida. Esos sueños que me llegaban a los 20, 26, 28, de alguna forma se disiparon porque tuve que centrarme mucho en cómo gestionar la situación o la adversidad que había llamado a mi puerta. Ese es el inicio, no de mi vida porque tenía 28 años, pero sí del resto de mi vida. Y ahora miro atrás y me doy cuenta que el día que me diagnosticaron espondritis anquilosante fue un día muy duro, incluso los meses que le siguieron, pero que haciendo un balance de lo que ha pasado en esos años, sé que no habría conseguido lo que he conseguido si no es porque un día me despierte en mí esta enfermedad. Y porque tengo la capacidad, tengo yo pero la tiene todo el mundo, de adoptar la actitud adecuada para seguir adelante cuando la adversidad llama a nuestras puertas. A los 31 años, llevaba 3, 4 años con espondilitis y ya había empezado a dormir sentado, doy el paso al cumplimiento del sueño que me persiguió durante muchos años. Lo dejo todo, dejo mi trabajo, me pongo una mochila a la espalda y me voy a dar la vuelta al mundo. Estoy 15 meses viajando, a mí me gusta recordar, bueno, me hace gracia recordar, iba con una mochila de 10 kilos de ropa y 2 kilos de antiinflamatorio. Entonces el antiinflamatorio es lo único que había para paliar el dolor y me lancé al mundo, nunca mejor dicho, me lancé a cubrir una aventura, a cubrir un sueño y a descubrir una vuelta al mundo de 15 meses en las que hay muchas anécdotas que contar y casi todas, la inmensa mayoría muy buenas. En realidad es un viaje interior, no es un viaje, mi pasaporte está lleno de sellos de distintas fronteras y países, pero es un viaje mucho más interior. Pues en esta vuelta al mundo descubrí muchas cosas, incluso de mí y también del ser humano, lo cual es muy importante. Me cambió incluso un poco el concepto del ser humano, mi percepción del ser humano. Descubrí que las personas son, hay personas en el mundo increíbles, en todos lados del mundo, independientemente de su cultura, de su creencia, de su forma de vida y normalmente nos fijamos más en la parte más negativa del ser humano, porque es lo que de alguna forma nos están constantemente ofreciendo, ¿no?, medios de comunicación, etcétera. Pero cuando das la vuelta al mundo te das cuenta que el ser humano es muy generoso y eso a mí me inspiró mucho. Estaría horas contando anécdotas de este viaje, creo que no da tiempo, ¿no? Pero sí me gusta mucho compartir que en mi vuelta al mundo me di cuenta de lo importante que es darse cuenta, abrazar la diversidad, ¿no? Cuando digo que estoy en países distintos con culturas distintas, pues todo es muy diverso, ¿no? Y creo que la diversidad es importante entenderla porque creo que enriquece a la sociedad, ¿no? Y que todas las personas tienen que tener la capacidad de opinar, incluso la necesidad de opinar y ser escuchadas, pero de opinar hasta que esa opinión haga daño a otros. Entonces ya no es válida. Pero mientras tanto, ¿por qué no estar abiertos a opiniones de distintas personas que al final pueden enriquecerlos, ¿no? Por lo menos hacernos pensar y profundizar en nuestras propias ideas y fortalecerlas, si es el caso. Volví de la vuelta al mundo muy contento por muchas razones, pero entre otras porque había, quizá, había roto un, había puesto un límite un poquito más allá de donde estaba y es, bueno, con espondilitis, con dolor y con antiinflamatorios te vas 15 meses a viajar por el mundo. Me volví a incorporar en una multinacional y de alguna manera la rutina, la rutina que llega a nosotros cuando estamos haciendo cada día lo mismo, levantándonos una hora, yendo a trabajar, las preocupaciones del trabajo, que son naturales y que forman parte de la vida de casi todos, ¿no? Eso acentuó un poco el dolor, volví a dormir sentado, volví un poco a la limitación física, no tanto emocional que, siempre he sido muy consciente que la adversidad también se gestiona y sobre todo se gestiona desde lo que piensas y cómo lo piensas, desde tu diálogo interior. Y me di cuenta de lo importante que es tu diálogo interior, qué piensas de ti, cómo piensas de ti, qué piensas de los demás y qué piensas de las cosas que te pasan, tanto las buenas como las malas, ¿no? Y me di cuenta de lo importante que es tener un diálogo interior positivo, que te enriquezca, que te apoye, que te ayude, que te motive, que te haga incluso sentirte ilusionado por las cosas que tienes enfrente tuyo, que son muchas, ¿no? Con este diálogo interior un día decidí tirarme al agua, después de 12 años sin hacer un minuto de deporte por culpa del dolor, de repente a los 40, 41 años decidí tirarme al agua como forma e intentar enfrentarme a ese dolor que me había acompañado durante esos 12 años y que me había limitado en la posibilidad de hacer deporte. Ese día nadé 400 metros, me acuerdo perfectamente del día. 400 metros no es mucho, pero para mí fue casi, casi como escalar el Everest, porque una vez más rompí un límite y volví a casa con una sonrisa pensando, acabo de romper mi propia barrera mental de no hacer deporte, aunque solo sea con 400 metros de natación. A partir de ahí convertí la natación en mi vida, en mi rutina, no en mi vida, pero en mi rutina, empecé a nadar más o menos de una forma caótica, un día sí, siete no, dos días sí, seis no, pero iba incrementando metros y de 400 pasé a 600 y acabé nadando un kilómetro durante cinco años, ¿no? Como digo, de una forma muy caótica, pero muy interesante, abrí una nueva ventana a mi vida, que es meter la natación y hacer un poco de deporte. Yo siempre pienso que las personas estamos donde estamos, somos como somos, por dos tipos de tomas de decisión, por dos tipos de decisiones, las que no tomamos, que nos cierran puertas, a veces es bueno, y las que tomamos, que normalmente nos abren puertas nuevas, ¿no? Yo tomé la decisión de tirarme al agua y me abrí una puerta inmensa, tan inmensa que todavía me sigo dedicando a eso. El caso es que después de nadar durante cuatro o cinco años de una forma un poco caótica, de la forma más impulsiva y de la forma menos planificada posible, decidí dar el paso a cometer el reto, un reto que pensaba que jamás estaría escrito para mí. En una cena, hablando con una hermana mía, me dijo que un amigo suyo había cruzado el estrecho de Gibraltar nadando y entonces yo me quedé impresionado y le dije, pero no sabía que eras amiga de David Meca, David Meca campeón del mundo de natación, que era la única persona de la que yo había oído hablar que había cruzado el estrecho de Gibraltar y mi hermana me dijo que su amigo no se llamaba David, que se llamaba Jaime y en ese momento el niño interior al que me he referido antes me dijo, si puede Jaime, ¿por qué no vas a poder tú? Y decidí ser el primer espondrítico en cruzar el estrecho de Gibraltar nadando. Fíjate, en una cena, en un comentario de tres minutos, al día siguiente, era domingo, me despierté, me fui a nadar y me tiré al agua con una sonrisa porque esa sonrisa obedecía a un propósito. Haz lo que tengas que hacer, lo que esté en tus manos para lograr un reto que está muy por encima de lo que crees que puedes conseguir. Eso me supuso un enorme compromiso conmigo pero también con otras personas que fueron llegando en el camino y me supuso también abrazar una serie de valores, los valores que te aportan el deporte, entre otras cosas, la pasión, la ilusión, la constancia, la disciplina. Para nadar dos horas al día, cinco días a la semana durante 18 meses, hasta que me sentí preparado. En el camino a conseguir estar preparado me asaltaba muchas preguntas. Estaré haciendo el tonto, esto tiene sentido, esto es para mí, tendré éxito. Una vez más, ese diálogo interior que nos llega cuando tenemos dudas sobre las cosas y que a veces nos impide tomar decisiones. Si solo tomamos decisiones esperando la garantía de éxito sobre esa decisión, jamás vamos a tomar una decisión. A mí me gusta mucho decir que hay que insistir, hay que arriesgar y hay que a veces salir de tu zona de confort para tomar decisiones sin garantía de éxito. Yo seguí nadando, nadando, nadando y lo más bonito de esto es que en un momento dado, más o menos a mitad del periodo de entrenamiento, encontré la razón real de por qué, sobre todo para qué estaba haciendo este reto. Llegué a un acuerdo con la Fundación Síndrome de Down de Madrid y todo lo que consigue patrocinio de donaciones fue, se lo di a esta fundación para que ellos desarrollaran un proyecto con chicos y chicas con Síndrome de Down. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque si conseguimos entender que podemos ser útiles desde nuestro éxito, desde nuestro fracaso, desde la adversidad, desde nuestro miedo, desde nuestras incertidumbres, podemos ser útiles a otras personas, todo esto cambia porque le da mucho más sentido a lo que estás haciendo. Yo ahora mismo sé o creo que la espondilitis anquilosante que he tenido que padecer durante tanto tiempo, tiene una respuesta en haber sido un poco útil a la Fundación Síndrome de Down de Madrid cuando me tocó serlo, ¿no? Y esto le dio todo el sentido al reto. Seguí entrenando y al cabo de unos meses conseguí cruzar el estrecho, el estrecho de Gibraltar. Fueron 19 kilómetros, hay mucha deriva, hay mucha corriente y eso hizo que nadase más de los 14 y medio que hay de punta a punta más cercana. Y bueno, y pude tocar Marruecos y sentirme plenamente orgulloso de haber establecido un límite más allá de lo que pensaba que estaba. Solo unos años antes me habían dicho vas a cavar una silla ruedas, a lo mejor, y ahora me veo tocando Marruecos nadando. Es que tenemos la enorme facultad de poner los límites donde creemos que deben de estar y casi siempre están más allá de donde pensamos que están. Lo que pasa es que esto es un ejercicio que exige de esfuerzo, de mucha disciplina, de mucha paciencia, de mucho foco y de mucha fe también. Porque si no tienes fe en lo que estás haciendo, a la primera te vas a caer, a la primera vez que te caigas no vas a seguir adelante. Te puedes imaginar que estaba inmensamente feliz de haber conseguido un sueño, un reto que responde a muchas cosas, pero que también exige de mucho. Esto fue en junio, en septiembre de ese mismo año me detectan un tumor maligno. Es como que la vida me dice, bueno, has tocado el cielo, a mí me gusta decir, búscate un reto, lucha por él y cuando lo alcances tocarás el cielo, tocarás las estrellas. Has tocado las estrellas, ahora te corresponde bajar y volver a transitar lo que tienes que transitar para gestionar la próxima adversidad. Es como que la vida me puso una vez más a prueba y ver hasta dónde podía llegar desde ahí. El tumor me lo extirparon muy rápido, tardaron como dos semanas, pero tardaron mucho tiempo, para mí es mucho tiempo, casi un mes y medio en decirme que no necesitaba quimioterapia. Pero ese mes y medio es muy interesante porque fue un mes y medio que me permitió escribir el siguiente proyecto o reto que quería cometer o que querría cometer una vez el tumor estuviese gestionado. Cuando el 5 de diciembre el oncólogo me dijo que no necesitaba quimioterapia, ya llevaba un mes y medio gestando el siguiente reto, ese mismo día me tiré al agua, el reto tenía que pasar por ir al agua, me tiré al agua para empezar a entrenar y cubrir la distancia para, el reto era unir Mallorca y Menorca a nada, es decir, cubrir los 40 kilómetros que separan Mallorca y Menorca. Garantía de éxito, cero. Hombre, ya había nada un poco durante un tiempo anterior, había conseguido un reto, pero este era el doble de kilómetros. Garantía de éxito, cero. Posibilidades, cuánto estoy dispuesto a dejarme para conseguirlo. Esta vez tuve la suerte, inmensa suerte, porque hay una enorme diferencia de formar un equipo con otras dos personas, Félix y Peyo, hay una enorme diferencia entre hacer un reto solo, estás en el agua, fuera del agua no estás solo, pero en el agua sí, en los entrenamientos también, a pesar de que entreno con un equipo y con un entrenador, pero el reto al final lo estás encarando solo. Hay una enorme diferencia entre eso y hacerlo con un equipo en el agua, porque estás compartiendo otro nivel, porque te estás comprometiendo también a otro nivel. Tuvimos que entrenar durante 10 meses a partir de que tomamos la decisión, llegamos a un acuerdo con la Fundación Uno entre 100.000, cuya lucha es cada día, cuyo foco y energía está en acabar de una vez por todas con la leucemia infantil, ellos todo el dinero que consiguen lo destinan a financiar equipos de investigación para acabar con la leucemia infantil y nosotros todo lo que conseguimos desde este reto sirvió para levantar una beca de investigación para que se desarrolló durante dos años en el Hospital de la Paz en Madrid para seguir luchando y encontrar una solución o la leucemia. Una vez más, el sentido real, más allá de mi dolor y de la siguiente adversidad que fue el tumor, es intentar ser útil a otras personas. Diez meses después, mucho entrenamiento, cuatro horas al día, sesiones muy largas, esto lo tenía que compatibilizar con mi trabajo, porque yo trabajo en nada, no trabajo desde la natación, sino que esto es algo que forma parte de mi vida de una manera muy importante, pero sobre todo me dedico a mi empresa y tenía que ir a trabajar todos los días, tenía que encajar en mi agenda. Esto es muy importante porque somos especialistas en buscar excusas, no tengo tiempo, hoy me duele una oreja. No, las excusas son el principal enemigo del ser humano a la hora de intentar acometer retos o de llegar lejos o de cumplir con sueños. Yo tuve que compatibilizar sesiones de cuatro horas de lunes a sábado con mi trabajo. Bueno, al final es una historia de éxito. En julio conseguimos cruzar los 40 kilómetros, ser el noveno, décimo y décimo primero en cruzar el canal de Menorca y yo el primero con un tumor y espondilitis anquilosante. Nos llenó de ilusión, de alegría, claro que sí, pero lo importante aquí es cuánto ha podido servir para otras personas, no solamente para nosotros. Y como he dicho, sirvió para levantar una beca de investigación. Al año siguiente intentamos hacer lo mismo, copia-pega, mismo proyecto. Para la misma fundación, pero en lugar del canal de Menorca, el estrecho ida y vuelta, tocar marrocos y volver. Interesantísimo. Conseguimos la ida después de un año de entrenamiento, de muchas horas de entrenar, conseguimos la ida pero no la vuelta. El mar, de alguna manera, a mí me gusta decirlo así, nos susurró al oído, has tenido éxito dos veces, ahora aprende que es no tener éxito. Y es muy bonito entender que el fracaso sirve de mucho, que el fracaso nos ayuda a crecer, que el fracaso nos da la oportunidad de sacar un plan B o de intentarlo otra vez. Y el fracaso también te enseña una serie de valores. Tanto es así que a partir de entonces, gracias a no cumplir con el tercer gran reto, me metí en el mundo de la docencia. Antes no lo he dicho, pero ahora doy clase en distintas universidades y escuelas de negocio, desde lo que he aprendido en mi parte profesional, de 25 años de multinacionales, en marketing, en comunicación, gestionando equipos y proyectos, de lo que he aprendido en mi parte personal, desde la adversidad, desde el éxito y el fracaso, lo hago con Berger y lo llevo a dar un mensaje en mis conferencias en empresas y también en el aula a alumnos jóvenes. Hablando con mucha naturalidad del fracaso, también del éxito, hablando del crecimiento desde no conseguir cosas y de la celebración a la hora de conseguirlas. El no conseguir este reto, el estrecho ida y vuelta, conseguir, yo tengo dos estrechos ya ida, pero no conseguir frustra, claro que frustra, es una piedra más en el camino. Y no como excusa si diré que incluso entonces fue útil, porque conseguimos, con los patrocinios, donaciones a los que conseguimos desde este reto, ayudar en gran medida a levantar una segunda beca de investigación en un hospital en Barcelona, San Juan de Dios, para seguir en la lucha, en la carrera, para acabar con la lucemia infantil. Una vez más, el reto es importante, sí, le da todo el sentido a... No, lo que le da el sentido es lo que has conseguido desde acometer este reto. A partir de ese año, pues, he seguido haciendo distintas pruebas en el mar. Cabe destacar, quizá la más interesante fue el año pasado, antes de... Bueno, ya en el 2019, antes del lío en el que nos hemos metido, en el que se ha metido el mundo entero, no de forma voluntaria. Conseguí nadar de Grecia a Turquía, uniendo Europa y Asia, en una competición con más nadadores. Y ahora estoy en la idea, como proyecto dentro del agua, de seguir cubriendo, nadando, y uniendo distintos continentes. He unido tres, me faltan otros tres cruces que haga que pueda cubrir todos los continentes. Hasta ahí es un poco la historia de... ¿A dónde me ha llevado mi historia de adversidad, de dolor, pero también de cosas preciosas que me encuentro en el camino, no? Y la capacidad que tenemos de hacernos fuertes, pero sobre todo de ser útiles a otros desde lo que nos ha pasado, desde lo que nos está pasando. Creo que vivimos momentos de una incertidumbre increíble. Me atrevería a decir, desde luego en mi experiencia de 54 años, que es el momento de incertidumbre, de miedo, incluso de cambio, más profundo que ha habido el ser humano en los últimos años, no? Y creo que tenemos que entender este momento como una oportunidad. Y que no suene a palabra hueca y fácil y... No, es que yo he encontrado momentos de... He encontrado oportunidades desde mis momentos personales de incertidumbre, de cambio, de miedo. ¿Por qué no extenderlo al resto de la sociedad, no? Y para eso hay que ser muy pacientes, pero sobre todo hay que tener un sentido de compromiso muy profundo, no? No solamente yo, sino sobre todo los demás, y cuánto puedo aportar a los demás. También cuánto puedan aportar los demás a mí. Y después un sentimiento profundo de agradecimiento, que sé que es muy complicado, pero Aristóteles dijo que el agradecimiento es el recuerdo del alma. Yo quiero tener en mi alma siempre un recuerdo profundo de agradecimiento, porque solemos ver el vaso medio vacío cuando tenemos que verlo medio lleno, y porque creo que cada día que amanece ya en sí es un regalo, y ya en sí es una oportunidad para sumar en los demás, para que los demás sumen en ti, y desde luego para ser agradecidos, porque tenemos muchísimo más por lo que ser agradecidos que por lo que no ser agradecidos, no? Y creo que las personas que se despiertan cada mañana siendo agradecidos por lo que tienen y por lo que pueden hacer en ese día, viviendo de una forma más plena y más tranquila y apasionada que los que no. Mira, para mí, y antes dije he encontrado mi misión y el sentido de mi vida hace unos años, pues parte de mi misión en el sentido de la vida es esto, lo que acabas de decir, poder acercarme a personas jóvenes y hablarles con naturalidad de vas a fracasar porque nadie consigue todo en su vida, no te frustres, sino que esto suponga la palanca para hacerte más fuerte. Pero déjame decirte una cosa, a mí me encanta el contacto en el aula con alumnos jóvenes a los que me encanta motivar y darles mi visión de la vida y de mis cosas desde mi historia, que también avalo un poco lo que digo. Pero esto no es tarea solo para gente joven. Hay mucha gente no tan joven que necesita oír hablar del fracaso con naturalidad porque difícilmente lo han oído, porque vivimos en una sociedad en la que parece que todo tiene que ser éxito y logros y felicidad. Y la vida no es así, hay momentos de felicidad, hay momentos de infelicidad, hay momentos de éxito, momentos de fracaso. A mí nadie me ha enseñado, nadie me ha hablado con naturalidad en un aula cuando era estudiante, da igual si en el colegio o en la universidad, ni siquiera en una multinacional que he trabajado, sobre el fracaso, sobre la posibilidad de no tener éxito en lo que te estás esforzando y sobre lo que te has comprometido. Entonces creo que esto es válido para todos los rangos de edad. Hombre, ¿es más interesante de cara a gente joven? Sí, porque es el futuro y porque es la gente que dentro de nada están liderando y están haciendo que la sociedad se mueva y que la sociedad vaya en una dirección determinada. Por supuesto que sí. Yo creo que despertar herramientas, nutrir de conocimiento y despertar el talento en gente joven es un regalo. Entonces para mí poder compartir todo esto, éxito y fracaso con gente joven, supone un regalo. Hace poco leí en un libro una frase que me encantó y es enseñar es la mejor forma de aprender. Alguien que va a un aula apasionado por lo que hace, sale del aula sabiendo mucho más por lo que ha oído en sus alumnos que lo que sabía cuando entró. Pues yo busco lo mismo cuando entro en el aula, que mis alumnos, independientemente de la edad, salgan del aula más fortalecidos y más motivados de lo que estaban en el momento en el que entraron. Es fantástico. La vida, antes he dicho, es una aventura. Y es que lo creo de verdad. Y la vida está llena de regalos. A veces vamos tan rápido, no te digo si vamos mirando el móvil o el iPad o por la calle, pero que lo hacemos también, pero vamos tan rápido que quizá incluso ver el móvil por la calle es una manifestación de lo rápido que vamos por el mundo. Vamos tan rápido que no somos capaces de apreciar los profundos y constantes regalos que la vida nos da. Para mí un regalo es una sonrisa en la calle de alguien que me cruzo o una palabra amable. Hay muchos tipos de regalos que podemos experimentar cada día. Bueno, en la idea de acometer retos y sueños y proyectos, el camino a lograrlos está lleno de regalos. De verdad que cada día te encuentras... Pues en este camino mío, de lo que acabo de contar, pues me encontré con un regalo inmenso que es una editorial que me llama y me dice que nos interesa mucho que escribas un libro. Algo que al principio me dio un poco de reparo. Pero al final el libro se escribió, se editó, ha salido, está en quinta edición y por supuesto que el libro es un instrumento muy útil para compartir pensamientos, reflexiones, historias... Y ese es el sentido de haberlo escrito. Créeme que me escribe gente de muchas partes del mundo, lo cual me sorprende, diciendo, he leído tu libro y me ha inspirado en esto, en esto, en esto, o me ha ayudado en esto, en esto, en esto... Y cada vez que recibo un mail o incluso una llamada de este tipo le da todo el sentido de haber escrito el libro. Yo lo considero un poco mi legado, pero es un legado muy bonito, pero sobre todo es una forma muy interesante y muy práctica de intentar ser útil a aquellos que están dispuestos a escuchar tu mensaje y tus reflexiones.